Breves estatales Académicos de Puebla se sumarán a un proyecto para vincular a ciudades mexicanas, entre ellas Puebla, con zonas estadounidenses consideradas como ciudad de santuario, conocidas así por su buen trato a los migrantes. La Fiscalía General del Estado de Veracruz entregó a las autoridades un expediente con perfiles genéticos e investigaciones locales sobre la desaparición de la familia originaria de Querétaro en esa entidad, afirmó el fiscal Alejandro Echeverría. La huelga de transportistas que sostiene un 10% de trabajadores de la empresa Choferes del Sur y Urbanos de Oaxaca, porque estaba por el extitular de la otrora Coordinación de Transporte Aurora López Acevedo, para justificar la entrada de una nueva empresa llamada Autoservicio Transol de la Costa S.A. de C.B. Y finalmente Emma Gabriela Molina, conocida en Yucatán por su lucha política por recuperar la custodia de sus tres hijos, quienes le fueron arrebatados a punta de pistola por órdenes de su ex marido Martín Alberto Medina, influyente funcionario del gobierno de Andrés Granier en Tabasco de 2007 a 2012, fue asesinada en su casa de varias cuchilladas por dos hombres. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.